No voy con Jeff, me voy con Moe Que a Jeff resista, porque no hay nadie que lo pueda ver Se pasa el día leyendo revistas, y nunca tiene nada para hacer Por eso me mudo al sur, con Moe y Larry yo me voy a la luz Por eso me mudo al sur, y que se quede ya No voy con Jeff, me voy con Moe